Y el lema ahora es cambiar la narrativa, justamente con el fin de poder acostumbrarnos a hablar, desmitificar los tabúes con respecto a esto y con lo delicado que es el tema, que muchas veces se lo oculta más que encararlo, que hablarlo, ¿sí? Y justamente eso hace parte a que no se busque ayuda, porque no se habla sobre ese tema, ¿sí? Yo leía un poco las estadísticas, estamos hablando de 700.000 personas que mueren a causa del suicidio en el mundo por año. Terrible. Yo tuve que chequear, digo, es cierto y verdaderamente es cierto. Sí, sí, incluso las cifras son relativas, posiblemente pueda ser un poco más, incluso por el relevamiento de algunos lugares que uno no tenga tanto acceso, pero sí, los números dan sensaciones de escalofríos, digamos, de decir que tanto pasa y no nos damos cuenta, por ahí no lo visualizamos como tal. Sí, quizás, perdón, esa estadística también ha de tener quizás una fragmentación por franja etaria y por naciones también, porque pienso que hay ciertas culturas que son más exigentes quizás con las personas que terminan provocando o produciendo esta mala decisión, ¿no? Sí, hay factores culturales que sin duda inciden, así como también, bueno, factores etarios. Cuando hablamos de edades, hablamos de edades en riesgo, muchas veces hablamos de los adolescentes jóvenes y de los ancianos, por cuestiones particulares que pasan en esas etapas. Obviamente, además decir que puede pasarle a cualquier persona esto, pero que cuando se analizan las cifras, los grupos etarios predominantes son adolescentes jóvenes y personas adultas, mayores. Y después del consumo de cierta sustancia, ¿no?, que lleva también a eso, a esa situación, me parece, o que crea condiciones para... Es uno de los factores de riesgo muchas veces, ¿sí?, que se instala así como otros que favorecen, digamos, a la toma de decisión en cuanto a esto, ¿sí? Para mí es importante por ahí mencionar tres componentes que son conceptuales, pero nos ayudan a pensar, digamos, uno a nivel emocional, que es la presencia de un sufrimiento intenso. Generalmente encontramos a una persona que está sufriendo intensamente. Hay un nivel conductual en el que hay una carencia de recursos para hacer frente a este sufrimiento y un nivel cognitivo donde hay una desesperanza futuro, ¿sí? Y se presenta la muerte como salida a esta desesperanza y a este sufrimiento intenso. Es interesante pensar que la mayoría de personas que toma esta decisión, en verdad, no está queriendo morirse. Está queriendo aplacar y parar ese sufrimiento que ya no... es imbancable, digamos, ¿sí? Y ese es el gran dilema de esta situación de que... A ver, como... yo a veces lo digo de esta manera, de que cuando te diste cuenta, te moriste. O sea, porque quisiste parar eso, ese sufrimiento, con algo que es una decisión que no tiene retorno, no tiene vuelta atrás. Entonces, es un factor muy importante a trabajar a nivel cognitivo. Es decir, crear esperanzas a futuro de que este sufrimiento puede terminar, de que puedo hacer algo por esto y de que la única salida no es terminarlo de esa manera. Hablas de este sufrimiento interno, ¿no? Me imagino que en algunos casos uno puede detectar, ¿no?, que la persona está sufriendo, ¿no? ¿Cuáles son esas señales que uno puede estar atento? Si de alguna manera tiene una persona que por ahí lo está padeciendo. Porque en algunos casos debe ser fácil, o no, o poder identificarlo, o creer que está sufriendo, ¿no? Pero en otras cuestiones no, porque uno escucha testimonio quizás del entorno que acompañaba a esta persona que quizás los toma por sorpresa. Se escuchan de las dos, ¿no? Personas que por ahí uno decía, bueno, algo le estaba pasando y no supieron. Y uno piensa que las personas deprimidas llegan a esa decisión. Claro. Pero ahora uno ve en las redes sociales, ¿no? Imágenes de sonrisa, fiesta, etcétera, etcétera. Y después, ¿cómo desencadena eso, no? Bueno, ahí hay un factor importante a mencionar. Generalmente se lo encuadra, se lo ve más presente o se atiende más dentro de los trastornos del estado de ánimo, dentro de un trastorno depresivo, pero no es exclusivo del trastorno del estado de ánimo. Hay personas que no están deprimidas y que hacen intentos de suicidio, tienen ideación suicida. Y uno de los factores que nosotros los psicólogos siempre ponemos mucha atención es en la impulsividad. Justamente porque muchas veces vemos a la persona como más pasiva, introvertida, y decimos, bueno, le estarán pasando cosas, está más en riesgo. En verdad está más en riesgo aquella persona súper activa que se manda, que toma la decisión, porque hay más riesgo de tomar la decisión en forma rápida. Que no tiene retorno a esa decisión. Entonces la impulsividad es un factor que lo miramos siempre con detenimiento ahí en la personalidad. Y justamente es la persona que por ahí vemos que está activa, que va, que se mueve, que está en miles de cosas. No le puede pasar nada malo, parece. Que no le puede pasar nada malo, pero que cuando se encuentra en una situación así, decide. Decide rápidamente, impulsivamente. Pensaba en una frase que por esta cuestión de efemérides se leía en las redes por ahí, en este mes o en las semanas para atrás, en esto que decías que mencionaba acerca de terminar con el dolor, no con la vida. Supuestamente es un dicho árabe que dice que si alguien se quiere morir, que se arroje al mar. Y va a empezar a luchar por su vida y va a descubrir que no quiere morirse en realidad. O sea, en realidad quiere terminar con el dolor, pero no con su vida. Exactamente. Es el dilema al que enfrenta esta situación del suicidio. Es una persona que si logramos que pueda pensar en que esa decisión la va a llevar a eso, no quiere elegir eso. Hoy por ahí decías, Vanessa, cómo identificar. Y de nuevo el relato, la narrativa es muy importante, porque si uno se toma un tiempo para hablar con alguien, enseguida te das cuenta si estás sufriendo por algo. O sea, si uno se permite el tiempo suficiente para que surja esa charla en la cual la persona diga de verdad lo que le pasa. O sea, estamos acostumbrados al saludo social. Hola, ¿cómo estás? Bien, 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 todo bien. Bueno, si trascendemos un poquito de eso, logramos a veces ver o escuchar algún sufrimiento. Y bueno, creo que es un paso importante. El aislamiento, la no sociabilidad, también es un factor de riesgo que hace a que la persona esté sufriendo en silencio, que esté con estas ideas y que no las cuente o que no las relate. Es interesante lo que vos mencionabas, cambiar la narrativa, ¿no? Porque también vivimos en una época donde pareciera que todo nos exige que nos tenemos que mostrar alegres, bien, con una familia bien constituida, subimos a las redes las mejores fotos. Lo mejor de nuestros hijos, cuando alcanzan sus logros y demás. Un imperativo al éxito. Exacto, ¿no? Todos tenemos que ser éxitos. Y hay como ir un poco contra esa narrativa, me parece, ¿no? Que es el planteo de por eso de concientizar en esta época y siempre. Claro. En estos días. Poder decir me pasa esto, no estoy bien, me pasan cosas y poder hablarlas, digamos. Y poder hacer que un otro escuche y que el otro muchas veces nos devuelve, como el espejo, algo que nosotros mismos no estamos viendo, digamos. De hecho, cuando hablas con alguien y si le contarías esta decisión y la otra persona te ayudaría a pensar de que estás terminando con todas las opciones, de que algo bueno pueda pasar o pueda cambiar, o sea, es un montón eso, que alguien te haga escuchar y te haga ver eso. O que uno no está viendo aquella frase, ¿no? Decir se está ahogando en un vaso de agua, que quizás para él es una tragedia, pero hay una solución, digamos, viable, visible, en puerta, que no sea esa mala decisión. En ese sentido es muy importante escuchar el sufrimiento de ese otro muy distinto a uno, porque a veces aparece también esto, pero ¿cómo? Si tenía de todo, digamos. Es joven, exitoso, ¿cómo? Es joven, exitoso, le va bien, es fachero. Y bueno, hay sufrimientos que tienen que ver con otras áreas de la vida, con otras cosas que por ahí... Y cómo lo interpreta cada uno, cómo se percibe cada uno de nosotros, creo que nos percibimos de distintas maneras, ¿no? Estar en el zapato del otro. Tal cual. Y yo pensaba un poco, mientras te escuchaba, ¿cómo crear esos espacios de diálogo? ¿Hay algo? ¿Cómo hacer? ¿Desde dónde? Bueno, por eso esto de cambiar la narrativa tiene que ver con animar a hablar, que hablemos de estos temas, porque muchas veces después de un intento, o de alguien que tuvo un intento, es como que no tenemos que hablar de eso y lo ocultamos, y poder hablarlo en nuestros grupos, en nuestros grupos de amistades, en la familia. Y cuando identificamos, poder animar a que alguien busque ayuda, ayuda profesional, justamente. Decía hoy hablar, todos podemos hablar, desde el lugar en que estamos, siendo amigos, docentes, padres, hermanos, pero después cuando identificamos una situación puntual de ideación suicida, el poder ayudar a buscar ayuda. Y también, corrennos de esto de que es un trastorno, en el sentido de un trastorno, porque esto del pedido de ayuda psicológico-psiquiátrica muchas veces está ahí, mal visto, digamos. Sino que es más bien ir a hablar con alguien, muy necesario. Wilson, así en lo concreto, acá, por ejemplo, en nuestra ciudad, en Jardín de América, ¿hay grupos que funcionen como para poder, la gente se pueda acercar? Digo, por ahí está la cuestión tuya, vos sos un profesional que trabaja en la psicología, pero hay, por ejemplo, desde, no sé, instituciones, iglesias, no sé, pienso, que se trabaje esta temática, que la gente por ahí se charla estos temas o no? Bueno, para hacerte sincero, en este momento no acude a mi cabeza ningún grupo específico y estaría genial que se pueda formar un grupo. Muchas veces los grupos que funcionan muchísimo son los de personas que pasaron por la experiencia, o sea, en el sentido de que son todos iguales. Después muchas veces colabora alguien, algún profesional, que va a dar alguna temática que se pide, pero estaría muy interesante y sería un desafío a animar la creación de grupos como estos. Que yo sepa... Por lo que estamos hablando, por lo visto, no es visible, no existe. Ya creo que esto es un paso, poder hablarlo, y quizá alguien está escuchando, bueno, poder visibilizar estos espacios. O sea, de que pasa, pasa, pero no sé, es como que luego de que pasa, es como que el tema queda ahí, digamos. Sí, soy consciente, somos conscientes de que la cuestión de salud mental y todo, son políticas, o sea, por ahí hasta de Estado, que tienen que estar muy presentes, que por ahí están a veces un poquito ahí corridas del foco, y que pensaba, a veces no ayuda solamente, qué sé yo, ir a un grupo de autoayuda y hablar, sino que se necesita realmente la ayuda a un profesional, pero digo, es un buen paso, ¿no? Importante poder generar un grupo de, por lo menos, que la gente se pueda acercar. O sea, cuando, por sí misma o por ahí un familiar o alguien que se da cuenta que hay cuestiones así complicadas, ¿no? Incluso lo que mostró mayor efectividad en la atención al suicidio es los números telefónicos. O sea, porque uno necesita un número para llamar en ese momento. Y si yo logro de que alguien llame, se diga, bueno, lo último que voy a probar antes de tomar la decisión es llamar a este número y veo qué onda, hablo cinco o diez minutos con alguien y pongo un espacio entre mi idea y la acción, digamos. Se corta mi impulsividad de algún modo. Entonces, eso es fantástico de las líneas, el poder crear algo. Hay líneas, sí, pero son a nivel, pensando a nivel local, entiendo que no, pero sí existen líneas como para, de atención al suicidio. Son muy efectivas en ese sentido. Bueno, creo que hablamos del tema, hicimos un paso más y, bueno, esperemos que se siga hablando, ¿no? En los distintos lugares, escuelas, organizaciones, iglesias, grupos. Esa es un poquito la idea, que el tema no nos asuste, no nos intimide, sino que lo podamos hablar porque haciendo esto ayudamos a que no siga pasando esto, digamos. Gracias, Wilson, un placer. Gracias a ustedes. Vamos a la música y volvemos para el saludo final.